Música Muy buenos días, buenos días a todo el pueblo franco macorizano, nordestano, quienes nos ven a través de las diferentes conexiones que establece Telenor. Gracias a todos ustedes por estar tempranito con nosotros hoy, martes 3 de septiembre. Buenos días, Fulvio, buenos días, Francis, ¿cómo están? Buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y le agradezco a usted el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por el canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo en sus 25 años de trabajo. Buenos días a todos, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes. Ya estamos a 3, casi comiendo coquito en Navidad. Gracias a Telenor, que nos une con todo el noreste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, con la olímpica Ciudad de la Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca. También al canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en el 1014, a través de Canaan, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo desde mañana a todos los dominicanos, que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto, en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tendremos todo el acontecer noticioso, comentarios, entrevistas, análisis, en este mundo globalizado. Aquí, en de mañana. De inmediato, ponernos en contacto con la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy hay pocas posibilidades de lluvia. Aire seco, poca humedad, pocos campos nubosos. Por lo tanto, tendremos un sol radiante, lleno de radiaciones fuertes, porque tenemos tormenta magnética solar, que está azotando a toda la Tierra. No exponerse a los rayos ultravioleta del sol, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Vestir ropas ligeras, colores claros. Mucho calor hoy, mucho calor. Por lo tanto, ingiera líquidos y manténgase re guardado. Se vigila una onda tropical, que está próximo a Cabo Verde, que tiene 90% de posibilidad de convertirse en depresión tropical. Y Dorian está en categoría 3, a 170 kilómetros de West Palm Beach, en Florida. Estos señores, Dorian ha devastado a las Bahamas. Se registran dos muertos. Por lo tanto, hay que estar pendiente de todo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo va este ciclón? Llegando hasta la Florida. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Muchísimas gracias, Fulvio, por las informaciones del tiempo. No habrá lluvia y habrá mucho calor. Nosotros vamos de inmediato a presentarles el tema inicial a propósito de salud. Y tenemos un reportaje realizado por nuestra periodista Giovanni Paulino desde el Hospital Pascasio Toribio, en Salcedo. La reportera de investigación, Giovanni Paulino, del equipo Telenor, realizó un reportaje especial sobre la situación actual de este hospital. Como decía, vamos a presentarles a ustedes las condiciones del Hospital Pascasio, en Salcedo. La remodelación del Hospital Pascasio Toribio Piantini, en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, inició hace ya más de cuatro años. En pleno 2019, presentamos la situación alarmante en que se encuentra este centro de salud. Esto, ante la mirada indiferente del gobierno y las autoridades. Lo que permanecía como un tesoro escondido, llegó a los medios de comunicación cuando la realidad puso al descubierto la situación preocupante del Hospital Pascasio Toribio Piantini del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Hemos visto como en los últimos años, nuestro hospital, que fue buque insignia de la atención en salud pública en Salcedo y en Hermanas Mirabal, y en todos los pueblos de alrededor, ha venido padeciendo de un descenso preocupante, de una caída en la calidad de los servicios de atención. Los factores que han generado la crisis en el Hospital Pascasio Toribio son múltiples. Enumerarlas en totalidad requiere espacio interminable. Obra inconclusa y servicio a merced de las pocas posibilidades que tienen los médicos para proporcionar calidad y calidez a los pacientes que diariamente acuden al centro. Falta de gerencia, clientelismo, activismo político. El hospital dejó de ser una institución de servicio para convertirse en una oficina de botín del partido político de turno. Y el hospital entró en lo que es la clientela y entró en lo que es la falta de meritocracia para pasar a una oficina pública donde los servicios estaban dirigidos fundamentalmente y gerenciados por el grupo de turno en el poder. Aquel hospital modelo del año 1997 ya no existe. Las imágenes hablan por sí solas. El Pascasio perdió lo más importante, la calidad en los servicios y la eficiencia. Tenemos un hospital que de 254 camas, apenas tiene 15 camas ocupadas y con un nivel de facturación a cenaza de 3 millones de pesos que facturábamos hace 5 o 6 años, 4 o 5 o 6 años. Hoy en día estamos facturando 500 mil pesos. ¿Producto de qué? De la caída en la cartera de servicios que ofertamos a la población. La falta de equipos y herramientas necesarias para ofrecer el servicio acelera la crisis y coloca en estado de agonía al Pascasio Toribio. No tenemos sonografía hace dos años, no tenemos rayos X, no tenemos muchos laboratorios y los pacientes entonces cuando van a acostarse al hospital que encuentran las camas sin colchones obviamente que no se van a acostar en el alambre, en las camas sin colchones, en los colchones desvenciados, no hay agua en los baños para bañarse, la calidad de los servicios, de la atención, la calidad de los alimentos, la dispensación de fármacos con muchas carencias. El personal que elabora en el centro, asegura el doctor Canaán, ha servido de soporte. La intervención inmediata es necesaria y urgente. La mirada del gobierno debe ser un hecho. Hasta la fecha de lo global se ha obtenido lo mínimo. Los internos fueron despachados del hospital, internos de medicina, significa estudiantes de medicina de último año. La entrega de guardias se clausuró. Logramos en base a mucha lucha que la emergencia del hospital se construyera, pero esa emergencia hoy en día tiene severos vicios de construcción. Cuando llueve, el agua, hay muchas filtraciones y muchos equipos nuestros se han deteriorado por los asuntos de la humeral. Desde la promulgación de la ley de salud, el Ministerio de Salud Pública se dedica solo a la rectoría del sistema, en tanto que el Servicio Nacional de Salud tiene bajo su responsabilidad los servicios regionales de salud, los cuales se componen de los servicios de atención de carácter público que incluye el Ministerio de Salud, los hospitales de autogestión, los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otros identificados en esta ley. El problema del pascacio fundamentalmente no es de estructura física, es de gerencia. Necesitamos una nueva dirección para el hospital, una dirección que le duela al hospital y que le duela a la red pública, no una dirección que sea, una dirección que esté más pendiente en el sector privado que en el sector público. Al día de hoy, por ejemplo, de cada 10 sonografías que se hacen en el pascacio Toribio, 8 son hechas en las clínicas privadas de Salcedo. Araceli Sadámez, presidenta del Colegio Médico, en la filial Hermanas Mirabal, ratificó que hurque la necesidad de intervenir el centro de salud, dado el visible deterioro. Es verdad, está colapsado. Tienen que salir los pacientes de esta sonografía a las clínicas y no es mentira. Es verdad, queremos soluciones a estos problemas que están afectando a la masa más pobre. Ante la gravedad de la denuncia del Colegio Médico, la directora del hospital niega que existan banderas políticas, clientelismo y falta de gerencia. En el hospital no tenemos un bandereo político, no hay colores, no hay colores. Hay médicos que están en la nómina del hospital, pero están trasladados en otras regiones. Por ejemplo, yo tengo médicos que están asignados allá y están en Cenoví, están en Tenares, pero están en la nómina del hospital, algo que todavía no lo han regularizado. Ante lo evidente, un panorama desolador. Se espera que la obra de reparación continúe y que la asignatura pendiente se convierta en aprobada para el gobierno. Sin embargo, altos dirigentes de la provincia de Hermanas Mirabal intentan tapar la realidad para que lo que vive el hospital Pascasio Toribio Piantini no sea de conocimiento a la población. Este ha sido el reportaje de la semana. Increíble las condiciones de este hospital en Salcedo. No puede ser. No hay camas, no hay medicamentos. Y ese no era el hospital que se intervino en una ocasión. Como tres veces. Te recuerdo que Raquel lo habló mucho. Y vino el gordo de salud pública, un gordo que habla mucho. El que está ahora en... Que está muy bien. Michelle, ¿cómo es? Que está bien arreglado. Rosa. No, no. No, el otro. Sinceramente, lo que pasa en Salcedo, y ahí están todos los funcionarios del gobierno. Han pasado todos los funcionarios del gobierno por Salcedo. No, no, mira, Salcedo tiene una infraestructura gubernamental importantísima, que no lo tiene ninguna provincia. Tiene al ex presidente, al ex vicepresidente Jaime David, que es un forjador de hacer de Salcedo una ciudad distinta. Pero su proyecto está centrado en sus ideales sin la debida inclusión social. Porque todo el mundo ve, ah, no, eso es Jaime David que lo está haciendo. Eso es Jaime David. Y, vale decir, que allí han visitado todos y cada uno de los ministros, que no han venido nunca a San Francisco de Macorio. Y por ahí pasó Bauta por Salud Pública. Que es, no, pero que Bauta está ahí. Y te voy a decir algo. La situación de Salcedo, en términos concretos, es de analizar por todo lo que yo reconozco, que ha hecho Jaime David y sus funcionarios por Salcedo. En cuanto a educación, han avanzado mucho. Porque el Politécnico o el Liceo Científico ha dado sus frutos. La estrategia de la oficina de la mujer allí es muy activa. De violencia de género es muy activa. Y son mujeres abogadas que yo conozco y son muy activas. Y en lo demás, renglones, puedes encontrar actividades importantes llevadas allí por el interés de Jaime David Fernández. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, en términos concretos, de realización por necesidad de la colectividad, el hospital es fundamental. Y desde entonces, recordamos, desde aquella crisis y paro que hubo por el tema de ese hospital, a mí me sorprende que a esta fecha, luego que se hizo una supuesta remoción, esté en esas condiciones. Y la diferencia en lo que tiene que ver con la cantidad de pacientes que recibían es abismal debido a las condiciones en que se encuentra. Ahora bien, entonces, tendría este reportaje, esta investigación realizada, encabezada por Giovanni Paulino, hacerse viral para que tenga que haber una intervención del director nacional de salud, como pasó en Santo Domingo, que es cuando estas informaciones salen a los medios a nivel nacional que se hacen virales a través de las redes, es que se intervienen. No es posible, no es posible que este centro hospitalario, que este centro de salud esté en las condiciones que esté. No tengan las condiciones básicas para dar un servicio adecuado a los ciudadanos de la provincia de Salcedo. Los vicios de construcción de una sala de emergencia, que es lo que a fuerza de luchas de este pueblo pudieron conseguir, pudieron lograr, está que cuando llueve, gotea, los equipos que tienen en la sala de emergencia, se han dañado por la humedad que se siente cuando caen unas gotas de agua fuera, pero que también caen dentro. Ante todo esto, y concluyo, Fulvio, nosotros tenemos en nuestro país, no solo es ese hospital de Salcedo, no solo es este que se debió de intervenir recientemente, es una cantidad importante de hospitales que no tienen la capacidad ni de personal, ni de medicamentos, hay un aspecto que se resalta en el reportaje, y es la nómina, que se entiende que hay personas que están en la nómina de ese hospital y que no trabajan ahí porque el personal es muy mínimo. ¿Han sido trasladados médicos a otros centros hospitalarios? ¿Por qué? ¿A quiénes le van a dar servicio si nadie va? Porque si usted va ahí enfermo, lo que va a hacer es morirse porque no están las condiciones necesarias para darle soporte. Yo tengo la información de un hospital en Cotuí. Que había un funcionario del Ministerio de Salud Pública que era de ese lugar, y en la campaña pasada, nombró ahí más de 400 personas. Le llaman, la zona franca le llaman, porque se estima que más de 600 personas cobran ahí. La zona franca le llaman. Y este plan de salud que han anunciado con bombos y platillos y nos han dado anuncios hasta por el codo, por más de 20 años, interviniendo en los hospitales, es un plan para recaudar dinero. Es un plan para un grupo que quieren y lo usan como artimaña para recaudar dinero del erario público. Ahí está la ciudad de la salud. Se ha multiplicado el costo inicial de esa obra y ya está llegando a los 8 mil o 9 mil millones de pesos, o 14 mil millones de pesos. Esa es la cifra que domino ahora. Y nadie dice nada. Se presentó un reporte total de todo lo que se ha hecho ahí y en las condiciones que está. Y ahora que necesita dinero. Y así ha pasado con los diferentes hospitales. No hay ninguna intención real del Estado de darle buena salud a este país. Son menos de un 2% que invierten en salud, señores. Mientras en publicidad hay una inversión diaria de 14 millones de pesos. En salud no pasan de 7 o 6 millones de pesos. Y todos los hospitales están adoleciendo de medicamentos. Recientemente vimos un tuit de la primera dama de la vicepresidenta Margarita que quiso constatar por sí misma la reacción, lo que hay en el Robert Rick Cabral. Y lo que ella vio ahí, ella misma dice que fue espantoso, que la llenó de tristeza. Imagínese usted. Ver niños tirados en una cama, 4 y 5 niños. Toda esta epidemia, por ejemplo, del dengue. Ni siquiera un mosquito han podido controlar. ¿De qué salud es que me hablan? Y este hospital de Salcejo, Francis, es un ejemplo, es un ejemplo más. Nosotros hablando aquí diariamente, enfocándonos en las problemáticas que se nos presentan y que sabemos están latentes, la verdad que me pongo a reflexionar y como dominicano, como ciudadano, como político, como padre, hijo, hermano. Nosotros los dominicanos hemos dado rienda suelta a que el Estado formalice una especie de estructura rentista que en base a la institución se resuelven a como dé lugar los problemas de los compañeros del partido, a como dé lugar, sin importar el costo social que esto entraña, porque reduce la calidad del servicio en esas instituciones y no mencionando solamente hospitales, se están convirtiendo en receptáculos de soluciones asalariadas. Oiga, Meto. Un receptáculo de soluciones de salario para garantizarle permanencia a sectores. En los últimos días que ha salido Gonzalo Castillo en este país se han incrementado los nombramientos entre 10 y 15 mil pesos que no nos damos cuenta qué daño le está causando esta campañita desde el Estado que no solamente hizo que se retirara a Marante Varell, más rabioso defensor de Danilo, sino que el secretario general del partido el que había promovido o le había aceptado todos los planes a los no políticos porque Danilo parece ser que no está haciendo ejercicio político per se sino ejercicio de grupo que lo dirigen a él porque no están actuando los políticos no se atreven a tanto los que tienen historia política no se atreven a tanto y ya Reinaldo sucumbió a ese abuso del uso del poder, del dinero y los hospitales mire a ver y el de aquí está paralizado ante todo esto están en campaña la obra pública entera ya se sabe que votaron a un muchacho a un miembro de obra pública porque no quiso asistir obligado a las concentraciones que está haciendo en el país Gonzalo Castillo y todavía no se ha nombrado un ministro para darle continuidad a que el Estado continúe y que ellos estén fuera de ahí no, están sirviéndose de ahí ante todo esto sí, he leído denuncias en los medios a nivel nacional sobre esta presión a los empleados de obras públicas pero ante todo esto nosotros tenemos un sistema de salud que funciona con mucha precariedad ahora ve, manda los haitianos uno de los indicadores ¿se sienten bien o mal? uno de los indicadores en los que se mide el nivel de desarrollo de un país es la salud la esperanza de vida al nacer o sea, si nosotros no tenemos como nación estos supuestos logros que habla toda la vida o que ha hablado toda la vida el PLD en estas casi dos décadas desde el 96 al 20 que es que van a salir casi 20 años casi dos décadas que tienen estos logros de lo que ellos tanto exhiben a través de los medios a través de sus publicidades no es cierto porque no nos han podido garantizar un elemento básico que es la salud pero tampoco educación tampoco seguridad o sea, es ninguno cuando habla de esos de esos elementos o de esos indicadores que te hablan de el nivel de vida que tiene un ciudadano en una nación nosotros no tenemos uno solo resuelto así es bueno, así iniciamos en de mañana con este interesante tema el tema de la salud del pueblo dominicano y como el clientelismo y la politiquería lo ha diezmado se lo han tragado también la avaricia y la codicia de los políticos dominicanos vamos a escuchar este contacto telefónico buenos días buenos días buen día Dios bendice Dios bendiga su trabajo amén gracias gracias igual me motivó porque ustedes se dan cuenta cuando el pueblo llama a huelga que en algunos sectores le llaman por su nombre pero ustedes vimos que vinieron a un dos o tres días antes de la huelga a tratar la situación de los puentes y algunas reivindicaciones ya el hospital está paralizado lo que quiere decir que son ellos que llaman a huelga entonces si nosotros nos quedamos de brazos cruzados el pueblo aquí no van a traer ni un alfiler aquí no le interesa San Francisco gracias muy buenos días gracias por su aporte el pueblo debe reaccionar si Julio el pueblo debe reaccionar si usted quiere tener una buena salud su programa de mañana no se despegue porque venimos con las noticias y con todo el contenido que tenemos para ustedes vamos a la pausa de mañana de mañana gracias por permanecer con nosotros en de mañana este martes 3 de septiembre 2019 dice Julio que estamos cerca a comer coquito si el tiempo pasa rápido y por eso hay que aprovecharlo el tiempo y nosotros como ciudadanos de este terruño querido debemos ponerle atención a los cambios políticos y a las acciones políticas porque de una forma u otra nos afectan todos estos casos entre ellos los de salud sabemos que hay una permanente solución a extranjeros indocumentados a parturientas que reducen la calidad de la salud para los dominicanos y ayer vi al líder de Fulvio quejarse de que deben poner control en la frontera cuánto deseábamos que los distintos líderes del país se unieran a este clamor pero nunca es tarde estamos frente a una especie de sustitución étnica y no nos damos cuenca aquí se está reproduciendo en el territorio nacional más hijos de indocumentados que los propios dominicanos una realidad fuerte y es una realidad volviendo al tema de la salud Francis los resultados se ven ahí nosotros tenemos en lo que estaba hablando de salud sí, sí, sí pública intrínsecamente de los efectos que causa la parte de inmigrantes indocumentados en lo que se está invirtiendo en la salud para cumplir unos compromisos que se hicieron que alrededor de 7 mil millones de pesos invierte este estado en salud no propiamente a los dominicanos somos uno de los países que más aporta a los migrantes escuchaba una entrevista al director nacional de salud Rosa Chupani donde se le cuestionaba y preguntaba la cantidad de parturientas haitianas específicamente porque es la gran mayoría aunque hayan extranjeros o ilegales de otros países que también reciben salud en República Dominicana pero la mayor problemática es el tema de las parturientas haitianas en la zona fronteriza se le explicaba específicamente fue en el gobierno en la parte de salud que tiene el gobierno de la mañana en la Z que el 90% de las parturientas en la zona fronteriza son haitianas entonces la visión que se tiene desde el estado y como derecho universal es que no es si es haitiana si es dominicana o sea son seres humanos entonces como servicio nacional de salud ellos no tienen que ver quienes son si es de Marte si es de Júpiter o si es de República Dominicana entonces ahí entra el rol lo que él decía que hay una institución migratoria que es la que debe desregular esto y ahí es donde entra esta debilidad institucional se oye muy bonito y muy humano pero es una es una irresponsabilidad porque el estado mismo no es que tú vayas a dejar morir a nadie es que en el momento que se está en el sistema se está dejando de darle atención a los dominicanos eso descontrola la planificación y eso descontrola la planificación y desarrollo humano en la República Dominicana si el estado es irreportuoso irresponsable oye Carolina ¿cuáles fueron las propuestas que trajo Miguel Vargas la primera vez que hizo ejercicio como canciller? la que le indicaron fue hacer unos hospitales en frontera pero del lado dominicano y yo digo si ellos lo que necesitan son hospitales háganlo allá ¿para qué los dominicanos queremos que nos hagan hospitales de este lado con el propósito de humanizar la frontera? lo que yo digo es que eso está cuantificado todos todos los países poderosos que tienen que ver con Haití que llevaron Haití a eso Francia Inglaterra Canadá Estados Unidos no han cumplido ni siquiera un ápice de su responsabilidad la República Dominicana la carga para nosotros es demasiado grande nosotros no podemos ni siquiera con nosotros entonces rompe la planificación de salud por ejemplo ahí tenemos los resultados somos de los principales países con parto embarazo de adolescente de niñas y eso trae un círculo vicioso de pobreza enorme ahora también somos los primeros en muerte materna ahora también somos los primeros en muerte por enfermedades fácilmente transmisibles que ya eran erradicadas de este país que ya eran erradicadas y están aquí nuevamente al punto no hay planificación no hay prevención no hay cumplimiento de esa prevención están al punto que según declaraba este comunicador de esta emisora o sea que tienen traductores allá porque es que la cantidad eso es asumirlo ya definitivamente o sea la situación que se está viviendo en la zona frontera en el país ya se escucha la música y tenemos la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal hermanos hola hola hermanos buenos días aquí presente adiós las gracias adiós las gracias y Carolina muy bien como estás Vladimir loco que llega el viernes muy bien gracias a Dios que bueno y Julio aquí estoy hermano desesperado por escuchar tus noticias no me puedo ir sin escucharte bueno Julio inmediatamente comienzo entonces diciendo que arrestan a ex primera dama de Guatemala por corrupción allá no juegan eh la ex candidata presidencial y ex primera dama de Guatemala Sandra Torres fue arrestada ayer por su vinculación con un caso de corrupción en el partido en el año 2015 se le acusa de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita según el informe dos millones y medio de dólares no fueron reportados en la campaña del 2015 así que ahí está veamos bueno ahí está señores la candidata o ex candidata bajo investigación arresto por corrupción Dorian deja cinco muertos en las Bahamas y Estados Unidos evacúa la costa el poderoso huracán Dorian dejó cinco muertos en las Bahamas y se dirige hacia los Estados Unidos donde la inminencia de su llegada provocó evacuaciones masivas en la costa este de los Estados Unidos así que ahí está veamos bueno señores ahí está preparados entonces en la costa para recibir a Dorian en el ámbito nacional niños reciben clases sentados en el piso por la falta de butacas en centro educativo de Santo Domingo se trata del plantel educativo Elvira de Mendoza en Santo Domingo donde los infantes miren esto señores no hay butacas y tienen que recibir el pan de la enseñanza en el piso tirado adelante bueno señores ahí está miren un niño de dos años en estado crítico tras caerle olla de habichuela con dulce caliente a este bebé en estado crítico se encuentra en la unidad de quemado del hospital pediátrico Arturo Grullón de Santiago un niño de dos años el cual recibió quemaduras de un 80% de su cuerpo de acuerdo con versiones preliminares el niño le cayó una olla de habichuela con dulces encima wow increíble veamos bueno señores increíble impactante conmovedor al mismo tiempo esta esta información a todo el país le ha conmovido lo que ocurrió con ese niño que le cayó repito una gran cantidad de habichuela con dulce caliente muy caliente en su cuerpecito un 80% prácticamente y Dios como siempre hemos dicho Dios protege los niños lo que descubre con su manto bendito y ojalá y que este infante no sea la excepción miren interrogan a fiscales lanzando desde la cárcel que la iba a matar cuando saliera salió y lo cumplió entonces sale tan fácil luego de que en otra ocasión también intentó matar la puñalada investiguen que se profundice esto miren denuncian nueve centros educativos no reciben almuerzo escolar en san francisco de macorris la denuncia fue formulada por el expresidente del adepen en esta ciudad el maestro william hernández adelante bueno hay muchas irregularidades especialmente todo lo que tiene que ver con escuelas comprendidas en la zona desde la mesa la peña pontón llave hasta la bajada coto laguna de coto esa zona siempre ha sido olvidada todos los años desde que ellas ingresaron a lo que es la jornada extendida completa siempre han tenido problemas con la apertura porque normalmente las autoridades expresan que le cambian el suplidor yo creo que es una mala práctica ya estamos a tres semanas del inicio del año escolar lamentablemente unos 300 350 niños no están recibiendo el almuerzo escolar si están recibiendo lo que se llama el desayuno el juguito la leche el pancito que le dan pero el almuerzo que él sostiene fundamental vamos a tomar en cuenta que esta es una de las zonas más deprimidas que tiene el municipio de San Francisco de Macorís es decir donde más se necesita que la alimentación que ha sido una de las políticas estándar del señor presidente de la república funcionarios que no se planifican hagan quedar mar al gobierno ahí está señores la denuncia esto hay que darle seguimiento preocupante lo que ha dicho el maestro William Hernández miren realizan los estudios de suelo para la construcción del puente en el sector Ugamba interesante esto un personal del ministerio de obras públicas se encuentra en el puente del sector Ugamba realizando el estudio de suelo para darle inicio a una de las obras que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por los residentes en esa zona así que ahí vemos parte de esto escuchemos al dirigente Hipólito Almonte adelante llegó una un camión ahí con un equipo para hacer lo que es el estudio de suelo que ellos no tenían a mano todavía para iniciar lo que es la construcción del puente nosotros como lo dije al ingeniero reitero lo recibimos con mil amor en esta comunidad porque lo que queremos es que se construya el puente que comunica Ugamba con las niñas de Cáceres lo que no queremos es seguir dándole larga al asunto porque entendemos que ya se le ha dado bastante tiempo a las autoridades locales y del gobierno para que se construya esa obra de tanta magnitud para esta zona debido a que es una zona que va a desahogar a muchos sectores más sin embargo las autoridades no han entendido lo necesario que se sabía para llegar al hospital San Vicente de Paul para llegar a la escuela Paulina Valenzuela y a otros sectores y a otros espacios que le dan vida a toda esta zona Bueno señores ahí está Hipólito Almonte realizan demostración de voto automático en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco así que la prueba fue formulada por Michelle Frías secretario de la Junta Municipal Electoral en San Francisco de Macorís explicando verdad cómo será el proceso para este próximo 6 de octubre en las primarias adelante automáticamente se escanea el código QR aparecen los datos del elector ahí aparece Robinson Polanco López el presidente va a validar si la persona que está aquí la que está en físico es la misma y va a habilitar la urna de votación automáticamente habilita se habilitan aquí en el caso de nosotros utilizamos para fin educativo partido abanico y partido tostadora entonces yo le pido a Robinson que elija uno de los dos partidos políticos para que él haga el ejercicio en ese caso Robinson va a elegir el partido abanico un ejemplo ahí el sistema le da le dice este es el partido que usted eligió si desea puede retornar o puede continuar si es así entonces le da continuar le va a salir el nivel presidencial en ese caso elige uno de los candidatos a nivel presidencial el sistema le confirma ese es su candidato le puede dar tanto a continuar como a la fotografía si le da la fotografía pasa al nivel pasamos al nivel de senadores elige uno de los candidatos o precandidatos le da continuar le sale el nivel a diputado de los precandidatos le damos elige uno de su preferencia no se puede elegir uno por cada nivel uno por cada nivel entonces le damos a continuar elige el nivel alcalde le damos la confirmamos continuar regidores elige se elige uno por cada nivel entonces se le da a continuar y automáticamente imprime el voto este es el voto que se imprime ahí tiene el detalle de toda la persona que seleccionó Robinson este voto se va a doblar y va a estar una urna y se va a depositar es importante esta urna va a estar protegida con una caseta que el voto va a ser totalmente secreto y va a estar en un área donde nadie pueda ver al elector la parte que esté seleccionando está el voto automatizado muchos entienden que las cosas se complican un poco más porque antes era con la boleta te entregaban tu boleta marcaba la doblaba y para la urna ahora ya usted ve en todo el proceso como decía Michelle vamos a ver entonces lo que ocurra este próximo 6 de octubre clientes de MUNE SRL se reúnen con las autoridades con el gobernador con diputados y califican la situación de preocupante muy preocupante la actividad fue llevada a cabo en el salón de actos de la gobernación provincial veamos aprovecharse de esta ley protegerse de esta ley para el fraude que han hecho sus directivos y socios de la empresa burlar a los que somos ahorrantes del MUNE a todos los que están aquí presentes que ya están que estamos pasando situaciones difíciles en las investigaciones que hemos realizado hay personas ya fallecidas hay personas que nunca han tenido ningún tipo de ahorro en la MUNE y que yo he luchado agua solo y sereno para sostenerlo y yo y a mi esposa a mis dos hijos no puedo mirarle la cara y lo único es que cuando lo miro me voy en llanto y yo soy diabético tengo tres meses que no recibo los intereses porque ella dice que ella es diabética es hipertensa el esposo está en cama le pidieron la casa y ya le cortaron la luz nosotros hicimos rápidamente una coleta para ayudarlo estos son casos señores que francamente nosotros lo estamos viviendo y estamos sufriendo porque al igual que ellos nosotros somos afectados está preocupante esto también lo de los clientes de MUNE caramba ellos están haciendo todo lo posible para recuperar su dinero el dinero que hasta el momento hasta el momento le han robado recordarles que el agua número uno en consumo de todos es agua Randy porque es 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno en preferencia la que todos consumen y su presentación de tu botellita en una fundita por solo 5 pesos esta gran cantidad de agua que usted puede consumirla agua Randy live la número uno que bien bendiciones gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares que tengan un feliz resto del día es todo por el momento Carolina Francis Fulvio Aburabur bien gracias 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 muchísimas gracias Vladimir uno se queda mirando en el orden internacional y como miembro de esta sociedad y como abogado como ciudadano yo reflexiono siempre y ayer decía quienes cometen faltas agresiones contra su pareja o es pareja que no admiten y no se desprenden pareciera que luego que cometen los hechos ellos entienden y aseguran y procuran no pagar sus culpas y no sé que es lo que está fallando si el sistema no le está reportando al infractor como se le debe de tratar mira en Guatemala que suponemos un país de reciente organización porque lo que era Guatemala El Salvador y esos lugares donde el crimen la 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 desastroso grupos en su renta sublevado por allá y que tengan un sistema de justicia gobernantes que no transingen es decir que demuestran que están colocados por debajo de la ley demuestran que el cumplimiento es un objetivo y aquí diariamente se procura burlar se procura no obstante estar involucrado no obstante cometer los hechos en algo que no voy a transigir que sea justo que sea justo pero que se cumpla mira en esta noticia la primera la ex primera dama ex primera dama de Guatemala y candidata también ni un barrendero se coge aquí candidata presidencial esta noticia de corte internacional cuando la vemos acá en unas que otras ocasiones que hay sometimientos de altos funcionarios y que en República Dominicana como bien señala Francis no hay un régimen de consecuencias o sea no vemos casos de sometimientos de darle respuesta contundente a lo que tiene que ver con el manejo ilícito de los recursos con esa transparencia de los fondos que se reciben para llevar candidatos a los puestos o en este caso a la presidencia que era donde quería llegar esta señora había aspirado dos veces las dos veces había perdido uno de los discursos frente a su oponente el señor Alejandro Jean Matei él decía voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llevarla y que ésta sea presa era uno de sus discursos de campaña voten por mí hay que resaltar también que esta señora esta ex primera dama y candidata a la presidencia por Guatemala fue la jefa de campaña de su esposo quien gana y que además entiende que en esos momentos utilizó una gran cantidad de recursos que no está de manera muy clara como lo manejó en ese momento y ante todo esto hay una cantidad de dinero 3.5 millones de dólares específicamente que no es tan esclarecido de cómo los recibió cuál fue el manejo del mismo entonces ante todo esto está siendo acusada por la justicia de Guatemala y está ya ustedes ven tras las rejas para investigar este caso qué bueno ver una justicia que sí pues haya sometimiento sin importar quién sea sí por otra parte aquí en las nacionales viendo a los niños recibiendo clases sentados en el piso por falta de butaca no se puede hacerle daño a Danilo en un centro educativo de Santo Domingo señores el 4% cuánto le costó al país cuánto le ha costado cerca de 840 mil millones de pesos en 7 años del 4% para educación haciendo presidente y haciendo candidato robándoselo y hoy los pobres no tienen derecho ni siquiera a una educación de calidad niños de tercer grado no saben leer niños de sexto grado ni entienden lo que han leído todavía estamos en los últimos países en adelantos educativos del mundo en materia de ciencias de conocimientos y estas imágenes que hablan por sí solas estos videos niños en el suelo por falta de butaca a 7 años el 4% y todavía haciendo precandidatos todavía exprimiendo ¿sabe que a propósito de educación veniendo al plano local y la denuncia que hace el expresidente de la ADP el señor William Hernández el profesor o sea tenemos nueve centros educativos que nos reciben el almuerzo escolar y continuamos con el 4% y esta inversión millonaria que se está haciendo en nuestro país al sistema educativo pero que aparentemente tiene grandes fallas grandes debilidades pero ¿por qué son estas? ¿cuál es la administración? ¿cuál es la manera? ¿cuál es el modo en que se está administrando este dinero que se supone que debe de ir directo al sistema educativo? tú señalas y citas la parte de la preparación de los niños que están en las aulas esa capacidad crítica la lectura y la escritura pero también vamos a la parte de infraestructura y hemos mostrado aquí escuelas en Salcedo que es con las letrinas que aún están centros educativos que no están recibiendo esas famosas meriendas y almuerzos de la tanda extendida tenemos niños sentados en los pisos entonces lo que decíamos en principio de esos elementos que se miden salud educación lo tenemos muy por debajo de lo que se estila para tú poder decir que tenemos grandes avances como quiere mostrar el gobierno cada 27 de febrero y cada vez que sale y entre el otro que dice que hay millones y millones fuera de la pobreza y que República Dominicana lo tiene todo aparentemente no es así como dice la publicidad que vemos día a día a cada instante en los medios de comunicación por otro orden tenemos la situación del niño Julio que comentaba mira esa situación del niño un niño que no sé la edad ¿verdad? dos años dos años dos años que le cae una olla de habichuela hirviendo Dios encima quemadura de dos grados está en situación crítica de salud yo me imagino la curiosidad del niño y seguro que le gusta la habichuela ¿verdad? porque la habichuela nos gusta a todos los dominicanos fue y agarró este recipiente hirviendo y le cae encima y los niños sorprenden a cualquiera a cualquier adulto que lo esté cuidando no podemos decir que la madre no la señora está recibiendo atención psicológica está muy afectada ella no lo cree debe de estar debe de estar muy afectada y esto nos habla a nosotros del cuidado que debemos tener con los niños de lo vulnerables que son ante diferentes escenarios que se dan especialmente en la casa también conocemos de casos de niños que se ahogan en cubetas de agua pero estos casos siempre que se cocine siempre que se cuecen alimentos que hay altas temperaturas hay que tener cuidado tanto en fogones como en estufas donde sea para tratar de evitar daños a seres queridos que uno ama porque imagínate una criaturita de Dios una criaturita de Dios así uno se consterna y le llena el alma de dolor increíble al uno verse impotente de poder hacer algo ni imaginarlo miren tener cuidado a los padres en otro orden la interrogan interrogan fiscales por libertad otorgada asesino de abogada de San Pedro no sé qué le está pasando a Diario Libre pero Diario Libre ha publicado esto yo quiero que lo que me coloquen antes de lo de Bolívar por favor si podía ok ahí está ella es lucero ella es abogada adjunta en San Pedro de Macorís pero no es María Hernández y yo creo que produce una cierta confusión y malintencionada porque esta es la que se opuso y se enfrentó a la que hizo el acuerdo la reportó y eso no lo resalta el Diario Libre lo que dice es lo siguiente la inspectoría del Ministerio Público continúa interrogatoria a los fiscales la titular María Hernández que no es ella y al titular al titular de la Fiscalía de San Pedro Pedro Núñez esta es la que hizo heroicamente su posición y le dijo ese hombre va a matar si lo suelta va a matar esa mujer entonces no sé si pretenden no caer como institución en la obviamente lo que estoy diciendo es peligroso porque podrían cometer una falta grave desde la misma institución para evitar el escándalo y cortar por un lado que no corresponde y que Diario Libre se esté prestando para eso espero que haya sido un error porque a quien debieron poner a María la que están indicando y a ella como segundo plano pero señores nosotros tenemos un código garantista pero a la vez facilitador pero eso está computado solamente es posible y lo dice el artículo cuando es posible o se admite que el ministerio público promueva un juicio suspendido una condena suspendida y una salida como ellos lo hicieron pero correspondía a un caso de tentativa que se castiga con 20 o 30 años de prisión me refiero a las 7 puñaladas que la hizo con intención la primera muerte porque él no la mató él no la mató porque milagrosamente salvó su vida son 7 puñaladas o sea eso es un intento de asesinar la 2 veces delante de sus hijos la 2 veces entonces lo que tenemos que analizar como de entonces ahí yo caigo en Bolívar es la pertinencia del acuerdo si buscamos la pertinencia del acuerdo y evaluamos si un caso de este tipo de delito admite acuerdo la ley es clara el código procesal penal es claro es lo mismo que yo criticaba que contra el estado se someta un delito se cometa un delito y en aquellos casos donde la sociedad no está fuertemente timada casos leve y cuya prisión en caso de una condena no exceda de los 3 años así es entonces desde el principio vino torcido ese código está y le divide los 5 años en esto y a los 3 días ese animal utilizar la del interés de ver a sus hijos que no sentía nada por sus hijos absolutamente nada yo pongo es en la mano de Dios a esos 3 niños y sobre todo la más grandecita que ha adquirido una madurez y ha visto la escena dos veces y ha visto la escena dos veces de violencia quien sabe si esa muchacha querrá tener si quiere un novio Dios por otra parte cliente de Munea antes de irnos se reúnen con autoridades califican situación de preocupación ahí Francis pero yo no sabía que eran tantos acreedores no pero oye son muchos acreedores solamente de ese grupo son alrededor de 300 y le voy a decir algo miles de acreedores lo que decían las abogadas que son las que están involucradas directamente parte de ellas ellas son parte de un grupo de abogados y que la gente todavía en su bonomía está creyendo en lo que dice a veces la empresa y ciertamente que la ley 141 le da un respiro formidable al infractor en este caso a Munea que si bien es cierto que lo coloca en la evaluación de sus finanzas o de su interior como empresa no menos cierto es que debilita automáticamente la ley las acciones en contra de la empresa por parte de los acreedores y es lo que se refería Fides Espinal y yo espero y vamos a tener próximamente Dios mediante una interacción con los abogados nosotros de ese caso porque debemos de darle atención y que bueno que las autoridades pongan atención diputados gobernación y buscar una vía de que el estado intervenga porque esto se va a convertir en una situación social peligrosa que puede degenerar en quiebras de pequeños negocios que se sostenían con los capitalitos que tenían y dependían mucho de esa gente que con ese dinerito compraban y cumplían sus necesidades es peligrosa una situación muy terrible la que están enfrentando estos ciudadanos nosotros vamos a conectar ahora con whatsapp y los amigos televidentes que nos mandan sus comentarios vamos a iniciar con Joel Martínez que nos envía esta información sobre la UAS por supuesto recinto San Francisco y este post que dice yo lo pagué quiero mi carnet aparentemente parece que ya pagaron y los carnet no se los han entregado denle el tiempo el profesor Joel fue el que nos envió el profesor está trabajando para eficientizar Medina Medina claro que casualmente me envió una invitación para mañana creo de una es para octubre es para octubre ah el 13 de octubre el 3 y el 4 el 3 y el 4 de octubre ah ok entonces tenemos Juan Pablo Estrella que nos escribe luego de Joel Martínez tenemos a Juan Pablo Estrella que nos escribe bueno nos estuvo llamando Juan Pablo nos puede llamar de manera directa al canal porque por whatsapp nos recibimos la llamadita Kile Polanco desde Castillo Kile Polanco desde Castillo que nos manda esta hermosa postal muchísimas gracias feliz día para ti toda la gente de Castillo continuamos con el que termina 8121 que nos dice bueno buenos días lo que pasa es que con la violencia familiar es que cuando el hombre es agresor aparte de que esté preso necesita un tratamiento psicológico claro se supone que es un proceso que se debe de llevar y que está establecido porque si una persona no o sea no tiene la capacidad mental para susanar esa situación que tiene pues no podrá resolver ese señor tenía un trastorno parece que no podía controlar su emoción de daño vamos a ver porque tenemos a Reinaldo de Hosto que nos escribe nos manda una información y el basural congresual nos dice el basural congresual bueno y donde carajo se localiza el tinglado de diputados de la provincia de Duarte en campaña y especial los dos bufones de la circunscripción dos los cuales millonarios hoy obvian jugar su rol ante el colectivo en su mayoría borregos que sufragaron por ellos el senador ni pensar una cafila de mal agüero nos hace otro escrito Reinaldo muchas gracias por siempre escribirnos desde Hosto y tenemos finalmente a Tomás Juan Tomás que nos envía esta postal Ciudadanos contra la corrupción C3 organización no gubernamental muchísimas gracias Tomás y a todos los amigos televidentes que nos mandan sus comentarios y que nos hacen su llamada generar Juan Tomás que es un propulsor de las corrientes policiales en defensa de sus por reivindicaciones y la y políticas también muy bien pues les tengo una recomendación señores aquí el agricultor de pausa para continuar con su espacio de mañana de mañana de mañana de mañana continuamos gracias por permanecer con nosotros amables televidentes tenemos una interesante entrevista Francis así es ver que propone de la mano de nuestro productor ya en la antigua nos trae una nueva entrevista pero esta es breve vamos a escuchar de Omar Fernández hijo del expresidente Leónel Fernández próximo presidente de este país eso es lo que se ve dice ahí tiraron un 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 spot de que sin tirar un golpe ya cayeron dos ay Dios después de 12 años siendo presidente ellos tienen que que barrer para adentro ya no pueden estar peleando bien gracias por permanecer con nosotros en de mañana y llegamos al momento de la el tema central Fulvio Uriña gracias Francis gracias Carolina hoy quiero compartir con ustedes unas informaciones que a título de la junta central electoral por el jefe de ese de esa entidad Julio César Castaño Guzmán dice el título va de mecum de primarias 6 de octubre esta palabrita va de mecum no es más que informaciones eso es lo que eso quiere decir informaciones y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes las informaciones que da la junta central electoral de lo que va a suceder en las primarias en materia logística y de trabajo pero antes le pido permiso a la producción le pido permiso al canal para decir que la candidatura mía a diputado se mantiene nosotros mantenemos el trabajo en las diferentes direcciones de nuestro partido porque hay personas que han dicho que le hace roncha parece la candidatura que esta candidatura ha declinado eso es mentira la candidatura se mantiene mantenemos nuestras relaciones con la militancia y las direcciones de los diferentes organismos del partido revolucionario moderno a diputado eso se mantiene por otra parte empecemos a compartir esto porque es sumamente interesante es importante que los ciudadanos sepan lo que va a ocurrir el 6 de octubre como primaria y empezamos con las informaciones de la junta central electoral van a participar dos partidos en estas primarias que fueron los que eligieron esta metodología de primaria el partido de la liberación dominicana que eligió las primarias abiertas y el partido revolucionario moderno que eligió las primarias cerradas ambas se van a realizar el 6 de octubre el horario va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde eso va a ser el horario el horario de votación habrá asistencia especial para los envejecientes y para los discapacitados aquí por ejemplo se van a hacer simulacros el 7 y el 8 eso se va a hacer mucho simulacro a nivel nacional el número de mesas que van a participar son 7372 mesas sería bueno si producción me pone esta parte para que el amigo televidente también lo pueda ir viendo el número de recintos es de 3890 recintos el número de recintos pueden poner un poquito más grande y la cantidad de máquina que se van a usar es la misma cantidad de máquinas por mesas es decir 7372 máquinas con su software y los números la cantidad de precandidatos son la siguiente ahí ahí tenemos ¿verdad? el número de mesas 7372 el número de recintos 3890 la cantidad de máquinas igual a la cantidad de mesas y el número de precandidatos inscritos es el siguiente alcalde por el PLD 504 alcalde por el PRM 262 diputados por el PLD 616 diputados por el PRM 244 directores 656 por el PLD y directores por el PRM 399 esto se debe a esta diferencia a reservas que han hecho uno u otro partido presidentes son 9 en el PLD en el PRM son 6 regidores son 3037 en el PLD en el PRM 2273 senadores 107 en el PLD en el PRM 4 porque esto cambió eso era cuando se tenían todas las reservas pero ya el número se incrementa porque la junta le quitó estas reservas al PRM en el renglón senador hay más cerca de 26 vocal 1754 y vocal 1303 para un total de 6 1710 en el PRM y 4717 perdón en el PLD y 4717 en el PRM esos son todos los que van a terciar en esta contienda de primaria el 6 de octubre técnicos ahí tenemos que van a ver 4075 supervisores 450 y facilitadores 4.075 miembros de mesa 36.860 presidentes secretarios vocal y segundo vocal primer vocal etcétera militares 48.000 militares van a participar el presupuesto de la primaria el 40% lo pone en los dos partidos que son 241.109.375 pesos y el 60% lo pone la junta que son 1.167.736.426.96 centavos para un total de 2.416 millones de pesos 845.800 eso es lo que va a costar al país a los contribuyentes a todos nosotros todos los que pagamos impuestos esta primaria del 6 de octubre ¿cuánto es que le va a costar? 2.416.485.800 pesos ese es el costo con eso se resuelven muchos problemas de hospitales ese es el costo de las primarias de solamente dos partidos se pondría bravo Danilo si le dice si dicen bueno para evitar no es su dinero siga gobernando no se pone bravo es el costo parte del costo de la democracia entonces el padrón el PLD va a ser abierto y todo lo que está inscrito ya oficializado por la junta central electoral en este caso 7.422.416 electores podrán votar en las primarias abiertas del PLD en el PRM como es cerrado exclusivamente su padrón ahí solo van a poder votar emitir derecho a voto 1.296.483 que fue el resultado de las inscripciones que hizo el PRM en la primera premil 1 y en la segunda premil 2 ambos PLD y PRM van a utilizar la misma cantidad de equipos porque ambos usarán el mismo software en sus procesos respectivos de las primarias simultáneas uno con el padrón abierto y otro con el padrón cerrado cada mesa estará integrada por un número de hasta 1200 ciudadanos electores porque en cada mesa pueden haber varios colegios electorales que lo conforman cada módulo tiene su propio inversor es decir que si la energía eléctrica falla no afectará el proceso se redujeron el número de recintos y de mesas a trabajar precisamente para que saliera más económico porque si se usaran los de 16 mil que deben de usarse por colegio eso iba a salir por los millones de chanflinos la transmisión de los datos se hará a través de una red privada de prestadores de servicios telefónicos desde la mesa de la junta central electoral los partidos políticos y los medios de comunicación que así lo soliciten eso va a estar a disposición de todos los medios que lo soliciten y la parte del 17 no se usará tinta indeleble habrá hasta tres delegados por partido en cada mesa que deben estar inscritos en esa mesa en esa mesa ¿por qué deben de estar inscritos en esa mesa? para que puedan votar ¿por qué? porque si usted está ahí y no está inscrito en su colegio que pertenece a esa mesa no va a poder votar si es de otra mesa o de otro recinto o de otro colegio y usted está como delegado en otro lugar sencillamente su voto se pierde es importante que esté en la misma mesa y que esté en ese recinto inscrito no hay posibilidad de doble votación ni en la mesa en que vota el sufragante ni en ninguna mesa de otra localidad en tanto cada mesa tiene su integrado el padrón de los ciudadanos inscritos en esa localidad provincia circuncrición municipio distrito municipal colegio electoral hasta ahora en las pruebas que se han dado se ha observado que la persona toma 30 segundos para votar eso es una persona que sepa leer y que tenga habilidades tecnológicas y que tenga habilidades tecnológicas hay que ver la realidad de nuestro país que este es el principal escollo todo esto es el reglamento de las elecciones del 20 pero la del 6 eso es para el 6 para la primaria no pero entonces podrán votar todo el que quiera votar en el PLD que es abierta en el PRM solo los que están convidados es imprescindible que los ciudadanos mayores de edad se presenten con su cédula de identidad electoral no estamos conectados a internet la mesa no está conectada a internet solamente se van a hacer transmisiones a las 8 de la mañana para transmitir el boletín cero y a las 4 de la tarde para transmitir el boletín final esto será para buscar que no haya injerencia hackeo y cosas por el estilo Alemania prohibió las máquinas es perfectamente posible auditar y comprobar en cada mesa lo que expresa numéricamente en las actas con los resultados que se impriman al final no hay posibilidad de poder trazar trazabilidad de una persona votante pueden subirle un poquito más tenemos una llamadita ahí si si ah se fue bueno no todavía que alguien que me dice que sabe mucho de tecnología ya que yo conozco muy bien que me dice que le inscribe el compañero en la en la en el cúrner en la universidad porque oye son estudiantes a veces de eso mismo y si tienen su computadora y su cosa y son personas también muy habilidos y no se sabe simplemente inscribir así es que dice eso va a ser un tollo lamentablemente ojalá esperemos que no pueden poner otra vez ya para concluir gracias muchísimas gracias bueno lo importante es que todo este procedimiento los partidos en este caso el PLD y el PRM eh eduquen a la militancia el ciudadano entrega su cédula bueno ese ya todo el procedimiento lo importante es que se pueda llegar y se pueda ejercer a las personas que están inscritas eh el derecho a votar en nuestro caso estamos educando a nuestra militancia también esto está en todas las redes usted puede sufragar en las redes de una manera simbólica verdad eh no real pero si puede ejercitarse y ese 6 de octubre es un gran desafío que tenemos todos de salir bien por la democracia y ahora bueno este 7 y 8 hay simulacros que tenemos nosotros también que apoyarlo para enseñar a la gente a votar esto es este es un desafío y un llamado a los en este caso los perremeístas los peleístas que aunque son abiertas y me imagino pues que impulsarán y tratarán de llevar personas de otros partidos que no sea del PLD porque en principio se entiende que eso fue lo que motivó unas primarias abiertas dentro del PLD pues a votar todo el que sea convencido que entienda que pueda dar su voto dentro del PLD en la primaria abierta hay que inscribirse se puede leer mucha cosa dinero entiendo que esa es la base o sea lo que motivó a una corriente del PLD a que pues que estas fueran abiertas porque es que o sea para que uno que no sea PLDista va a ir a votar por el PLD o sea que hay detrás de esto este grupito buscó como fórmula fuera del partido su plan de reelección y se ha revertido contra ellos mismos que no saben que hacer la ley de partido está siendo desmontada paso a paso cada vez que un grupo político se encuentra con un artículo lo envía al tribunal constitucional y el tribunal constitucional haciendo lo propio lo correcto le ha ido demostrando que la ley fue hecha y ya yo comentaré esto más ampliamente cuando me corresponda mi tema pero ahí es el reflejo de que estaban haciendo los legisladores y los partidos tras esa ley de partido que tenemos es decir es una ley que poco a poco está quedando sin artículos y refleja la deficiencia legislativa de nuestro país si más adelante pues podemos tratar esto este tema a más profundidad nosotros llegamos si antes de la despedida total decir que república dominicana ganó alemania alemania en basquetbol en basquetbol rumbo a la mundial que se va a celebrar en china lo que menos esperaba fue algo sorprendente ese triunfo de los muchachos dominicanos felicidades y que bueno que ponen en alto con cosas positivas el plátano power el plátano power que bueno ahí lo tenemos había que celebrarlo fue una sorpresa fue la madrugada tremenda dominicana señores ganarle a Alemania un paisito de 48 mil kilómetros cuadrados ganarle a una potencia como Alemania resaltamos la grandeza de nuestros muchachos rumbo a China mira nos escribe en relación al tema que tenía Fulvio nos dice alguien ya con este mensajito cerramos que habrán personas para ayudar a quienes no conocen el manejo de los aparatos electrónicos es un proceso de adaptación y desde conocimiento de muchos dominicanos pero esperemos que pueda salir de la mejor forma posible porque esto contribuye a que nos vaya mucho mejor buenos días hemos concluido por hoy hasta mañana Dios mediano de mañana ¡Suscríbete!